Hermandad marideña, llevándoles alegría Juraste que me querías, que si mi amor te morías Como para comprobarlo me diste prueba de amor Me hiciste que aquella noche, te besaras locamente Después entregaste todo debajo del almendrón Juraste que me querías, que si mi amor te morías Como para comprobarlo me diste prueba de amor Me hiciste que aquella noche, te besaras locamente Después entregaste todo debajo del almendrón Tú me entregaste tus besos debajo del almendrón Como te entregaste a mí debajo del almendrón Tu corazón palpitaba debajo del almendrón Como gozabas de amor debajo del almendrón Y así lo goza Zuleyma Mercado Báilalo Isaías Belandria y las hermanas Chacón En el paraíso nos vemos Estaba tan excitada y tu calor me quemaba Cuando tu cuerpo y el mío se entregaban de pasión La culpa la tienes tú, por lo que nos sucedió Por lo que date tranquila se nos cayó el almendrón Estaba tan excitada y tu calor me quemaba Cuando tu cuerpo y el mío se entregaban de pasión La culpa la tienes tú, por lo que nos sucedió Por lo que date tranquila se nos cayó el almendrón Tú me entregaste tus besos debajo del almendrón Como te entregaste a mí debajo del almendrón Corazón palpitaba debajo del almendrón Como gozabas de amor debajo del almendrón Jairo Pernia Nos vamos a Ciudad Bolívar A parrandear con Freddy Peña Tú me entregaste tus besos debajo del almendrón Como te entregaste a mí debajo del almendrón Tu corazón palpitaba debajo del almendrón Como gozabas de amor 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 debajo del almendrón Gracias.